Venga, estamos en el banco de pensar El banco de pensar Ah, mira, todavía se me ve la luz por detrás Bueno, pues Nada, hoy entreno de martes Ayer no grabé nada porque digo, ah, ¿para qué voy a grabar? Digo, no grabo nada Digo que ya grabo demasiado Y de hecho, creo que me voy a tomar Un poco de vacaciones de lo que es los vídeos Un poco largos, creo que me voy a tomar Un poco de vacaciones porque Se hace un poco Se pierden muchas horas en editar Calcule el último vídeo El vídeo del Del sábado La tirada más larga Le calculé Tres horas en edición Más o menos dos horas de edición Más una hora de renderizar Subirlo y todo Bueno, unas tres horas de edición Más las tres horas de correr, claro Entonces, claro, tres horas de edición Al final, digo, hostia, es que es mucho tiempo Mucho tiempo invertido Para una cosa que se hace un poco por amor al arte Amor al arte Me gusta, pero Llega un momento que tienes que prescindir un poco de horas Así que eso Hoy, por ejemplo, martes Pues nada, grabo un vídeo con el móvil Todo una día, todo seguido Y se acabó, ¿vale? Venga, sensaciones Pues bueno, el sábado Nos marcó 45 horas Pero ya dije unas 38 horas de recuperación Más o menos Porque hubo errores de pulso Y entonces el El reloj pues dice Que hay más recuperación Pero unas 38 Y la verdad es que Que sí, sí Recuperé muy bien El domingo, de hecho, está muy bien De piernas, muy bien El lunes, ayer En vez de entrenar por la noche Entrené, de hecho, un poco de tarde Porque digo Es que realmente voy bien Entrené tarde Os acordáis que en el vídeo dije Que más o menos Pero era para la música Dije, digo Bueno, si veo que no estoy muy bien de pierna Doctora, lo que sea Digo, pues en vez de 10 Que me tocaría el lunes Hago 8 Pues hice 16 Porque iba súper de coña Ayer, ¿vale? Iba muy bien, la verdad Así que nada Luego recuperé bien Bastante bien Hoy He hecho Bueno, he hecho Voy a hacer unos 11 casos Unos 11 casos Me tocarían 10, ¿vale? Voy a hacer unos 11 casos Pero también hice ayer de Isaé O sea, también me pasé un poco Y O sea, que voy bastante bien Bastante bien He tenido que volver a arreglar el 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 pie Le he tenido que pegar otros tirones Porque yo creo que Me va cediendo Porque Yo tenía ahí una parte del Bueno, el tendón No es el tendón Es lo que es la La cápsula, digamos Que coge la articulación, ¿no? Ya la tenía inflamada hace tiempo Hace tiempo Se inflaba un poco Pero no me había lesionado Lo que he lesionado Simplemente lo veía un poco hinchado Y ya está Y es porque Se lo usaba Yo creo que un poquito No tanto como esta vez Que me lesioné Pero se lo usaba un poquito Entonces, ¿qué pasa? Que me doy cuenta De que lo arreglo Pero cuando entreno Un par de veces Se me queda otra vez Que no está perfecto No es tan usado Como la otra vez Pero Se me queda que no está perfecto Entonces tengo que Yo por lo que veo Pues casi cada día Pegarle unos cuantos viajes al dedo Estirarlo Y al final Volver a colocarlo Y te coge un par de veces ¿No? Tengo que volver a colocarlo Hoy lo he colocado otra vez Y ahora bien Ahora bien Pero Ayer Pues notaba algo el dedo ¿Vale? Los 16 Que yo digo que fui bien Pero notaba el dedo Y el caos O sea Es decir Te limita Al final el dedo te limita Te limita Porque te limita Sobre todo en la velocidad Más que Más que en la distancia Te limita en la velocidad No puedes darle Y aparte No trabaja bien el pie Puedes sobrecargar un gemelo contrario O el mismo O el Aquiles Puedes sobrecargar algo Porque no pisas perfectamente No pisas La articulación No haces el movimiento perfecto ¿Vale? Lo que es la El despegue ¿Vale? Con el dedo Y entonces eso Bueno Así que lo he vuelto a A desluchar otra vez Y yo digo He pegado un par de crujidos Pero bien Bien Ahora creo que Que está bien colocado Pero ya me doy cuenta De que se me volverá a descolocar Y tendré que ir Cada dos por tres Volviendo a hacerle arreglos ¿Vale? Volviendo a ir Voy a ponerme aquí Que se vea un poco más Volviendo a tener que hacerle Pues algunos arreglos ¿No? Al pie De vez en cuando Y ya está Ahora estoy corriendo perfecto No se me está quejando nada Porque lo tengo arreglado De ahora a hace un rato Y ya está Así que nada Hoy haremos entre 10 y 11 Martes Por la noche Y ya está Iba con un poco de frío Primero Me he colocado la chaqueta de membrana Ahora no la de membrana El corta de vientos Y hasta ahora me lo he vuelto a quitar Porque ahora no hace viento Y bueno Aunque es un día que no está No es un día de calor Voy en pantalón corto Si se ve Pantalóncito corto Pantalóncito corto ¿Vale? Que la verdad que de pierna muy bien Pero arriba el virujillo Pues se nota un poco el cuello y eso Y bueno Me hará vuelto a quitar Luego si veo que tal Pues me la volveré a colocar Si vuelvo a hacer un poco de viento Y ya está Así que venga El tren o martes lo terminamos Queda la mitad ¿Qué hora es? Bueno no lo marca ahora Yo 28 minutos para 5 kilómetros 300 ¿Vale? Más o menos voy ganándole dos minutillos Respecto a cuando los primeros días Que hacía esto un poco así De recuperar de la lesión Le voy ganando unos dos minutillos En los 5K más o menos Que está bien Es ya bastante Comparado es bastante Y ya está ¿Vale? Así que venga Lo dejamos aquí Recordaros que en principio El directo creo que va a ser el jueves Creo que va a ser el jueves Cuando vamos a hacer Pero hasta que no hable con Iván Al final somos dos Y tenemos que cuadrar Creo que será el jueves Pero vete a saber Porque lo mismo le digo ya al Iván Iván me va mejor el miércoles Porque yo mañana en principio No entreno Hago solo pesas Y me va mejor el entreno Hacer el directo el miércoles Y a él también le va mejor Porque en principio No pierde tanto sueño Pero bueno ya veremos Así que este vídeo Lo veréis ya el miércoles Porque yo ahora acabaré A las 11 de la noche O 10 y pico Y no lo voy a montar rápido Para mandarlo O saldría a las 12 de la noche ¿Vale? Llegaría a YouTube A las 12 de la noche ¿Vale? No es plan Así que eso En principio Posiblemente mañana miércoles Que será día 3 o 4 ¿Vale? De abril Será el directo A las 10 y media de la noche En Trail and Play 2 ¿Vale? También va haciendo vídeos O sea Va haciendo directos de juegos Si me interesa juego Él va también emitiendo a juego ¿Vale? Y ya está Yo hoy he estado además Haciendo Faenitas Faenitas De Grabación De paisajes Sonido de pájaros Sonido de agua Escenas de río Para hacer unos vídeos Un poco Un poco que Como de natural Esta vamos a decir ¿Vale? Que también es una cosa Que me gusta La verdad es que me lo paso Bastante bien grabando Tengo que estar en silencio Totalmente Pero bueno Me gusta Plantarme allí Y estar en silencio Totalmente Viendo solo pasar el agua Al río Silencio tal Para que no salga a mí Para que yo no No me tallo sonido En la grabación ¿Vale? Y la verdad es que me gusta Me gusta Hasta cierto punto ¿Vale? Venga Hasta luego Queda muy bien Hasta luego Adiós